Esta semana un vídeo navideño. Nos vamos a hacer un árbol de Navidad con papel. Pero, un árbol de Navidad con papel. Este árbol casero. Muy buenas amigos y amigas de YouTube. ¿Cómo estáis? Yo soy Víctor1987.2 y en el vídeo de esta semana os traigo un vídeo muy navideño. Nos vamos a hacer un árbol de Navidad en 3D con papel. Y como siempre es súper fácil con materiales low cost. Pero antes de ver cómo se hace, te recuerdo que tienes mis redes sociales en la descripción. Me puedes seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok. Le puedes dar like al vídeo, activar la campanita para no perderte ninguna notificación. Y por supuesto suscribirte aquí al canal. También te dejo algunos enlaces del merch en del canal. Y déjame en los comentarios qué te parece. Ahora si no me entretengo más y vamos a ver cómo hacer este árbol de Navidad casero. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues ya tendríamos nuestro árbol. Solo nos faltaría decorarlo. Y lo podéis hacer como más os guste. Yo me quedo colorando las otras partes. Les recuerdo que tienes muchas más manualidades de Navidad en el canal. Así que pásate a echarle un vistazo. Y lo dicho, si te ha gustado este árbol, ya sabes, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!